Hoy el Congreso Nacional, reunido en pleno, ha hecho justicia al reconocer al expresidente Hipólito Mejía por sus grandes aportes al desarrollo rural, a la agropecuaria nacional. Yo estoy convencido de que, sin temor a equivocarme, aunque parezca un poco excesivo, Hipólito Mejía es el nuevo padre de la agropecuaria moderna en la República Dominicana. Luego de que Hipólito desempeñó las funciones de director del Instituto Nacional del Tabaco, el INTABACO, por aquellos años, y más adelante vino y se convirtió en un secretario de Agricultura histórico, pero más adelante, del 2000 al 2004, que fue la parte que, producto de mi generación, me tocó vivir, pero en mínima dimensión, en el marco de las luces y sombras que tiene cualquier gobierno, yo creo que Hipólito Mejía, en la parte agropecuaria, por lo menos dio muestras claras y fehacientes de que es un productor de los pies a la cabeza. Y aunque la República Dominicana, en el marco de su guarionerismo, de valorar siempre lo que viene, Hipólito Mejía ha venido demostrando que la agropecuaria nacional es prioridad de todos. Antes, durante y después del gobierno del presidente Hipólito Mejía, se le vio involucrado de manera permanente y constante con los sectores que componen el agro nacional, porque la han subestimado mucho. Aquí se le hace creer a la generación mía que el agro es un asunto de gente del campo, que se dedican a sembrar, a ordeñar, a producir, pero que son simples campesinos y no es así. La agropecuaria es uno de los sectores más envolventes de una economía autosustentable como la nuestra. Este es un país donde la mayoría de los productos que consumimos en nuestros hogares, afortunadamente, todavía tenemos el don divino de producirlo. Oiga, qué fortuna. La mayoría de países circundantes a nosotros y con los que tenemos acuerdos comerciales no tienen ese don. ¿Cuál ha sido el gran problema? Que lamentablemente ha habido gente que ha pisado las alfombras del poder y la han visto con esos mismos ojos despectivos, con esos ojos cualquierizadores, con esos ojos que creen que es verdad que el agro no tiene importancia. No es así. El agro necesita atención de este y de todos los gobiernos venideros. En definitiva, yo estoy convencido que con el sometimiento hoy por parte del senador del CEIBO, el señor Santiago Zorrilla, de una moción a los fines de que se reconociera al expresidente Hipólito Mejía, se está haciendo justicia. Hipólito tendrá cualquiera de sus defectos, ustedes serán los más indicados para criticárselo o no, pero hay algo que hay que reconocerle, y es que es un hombre de los pies a la cabeza que ha dado la cara por la agropecuaria nacional. En el mismo momento que entró en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio, el expresidente Hipólito Mejía, en ese momento priorizó y puso en marcha la ley que creó el Consejo Nacional del Incentivo a la Producción de la Leche. Hipólito Mejía dio la cara, dio el frente para que los agroproductores en todo el territorio dominicano del 2000 al 2004, con el proyecto de los invernaderos, que lo quisieron sacrificar, le dijo no, esa es la agropecuaria del futuro. Ahí están los invernaderos en todo el territorio dominicano. Yo que soy de Constanza, aunque vivo en las terrenas o he vivido en las terrenas, ahora estoy aquí, vayan para que ustedes vean a los detractores del expresidente Hipólito Mejía, vayan para que vean cómo se producen ahí los ajíes, todos de un tamaño para enviarlo a países socios comerciales de nosotros. Vayan a los principales, a las principales comunidades de Moca, de Pedernales, de Barahona y de otras comunidades de la República Dominicana para que vean cómo se produce el banano, cómo se produce el plátano en los invernaderos y aún a cielo abierto para enviarlo a países con los cuales, si no fuera por ese vínculo agropecuario, no tuviéramos ninguna relación con ellos. Señoras y señores, yo estoy de júbilo y así debe estar el agro nacional, porque en el Congreso Dominicano, hoy, los senadores en presencia del presidente de la República y de la honorable vicepresidenta, doña Raquel Arbaje, se hizo justicia al reconocer en vida al expresidente Hipólito Mejía. Padre del cultivo hidropónico, polgoteo, que poca gente sabe eso, ese es el padre del cultivo hidropónico polgoteo, ¿y qué es eso, doctor? Explique eso. Es ese elemento que va generando donde no hay agua. Es que yo soy de Contanza, pero yo nunca quise saber de la agricultura. Sí, pero yo no quise saber de eso. Pero hay dos elementos. Lo mío siempre fueron los micrófonos. Hay dos elementos ahí que el amigo presidente Hipólito Mejía ha desarrollado y es el cultivo donde no hay regadío, donde no hay canales. Entonces hay un sistema de mangueritas y esas mangueritas van goteando y van distribuyendo lo que es la ración de agua que necesitan. Y por eso hay un control en el abono, en el eserticida, en todos los elementos y los insumos. Ahora, es bueno enfatizar en la necesidad que tienen nuestros agricultores de acceso al crédito agrícola. Entonces para eso vamos a dedicar todo un debate de la cosa pública, esta plataforma de crecimiento y desarrollo social, porque es el elemento básico el acceso al crédito agrícola. O sea, fortalecer que el agricultor tenga acceso con esa inseguridad que tiene, que puede perder en cualquier momento su inversión y su trabajo, su esfuerzo, que tenga los técnicos correspondientes, pero el acceso al crédito y al financiamiento, porque sin financiamiento nada funciona. Entonces, siendo también un egresado de los yo, al igual que el presidente Hipólito Mejía, recuerdo mi parte de agronomía. De manera, Sandy y Sabiñón, que yo creo que el gobierno dominicano, si continúa tomando orientaciones en ese sentido, se va a dar cátedra en este país, con el nombramiento de gente capacitada en ultra generación para continuar demostrando que por lo menos a mediados del año próximo aquí tendremos una producción nacional admirable y envidiable. Bueno, y de hecho Hipólito Mejía puede aportar, porque estamos en una gestión del gobierno en la cual él forma parte. Creo que Hipólito, a pesar de su larga edad, tiene una mente muy clara y una visión interesante de lo que debe ser la agropecuaria de un país, y que creo que puede hacer grandes aportes en ese sentido. Ya lo hizo en su gobierno en el 2004, y creo que se le puede dar continuidad a ese aspecto de la agropecuaria. Estamos frente a una situación, frente a un individuo de condiciones tan especiales que quienes hemos asistido a su finca en San Cristóbal, nos damos cuenta que estamos frente a un verdadero monumento natural que en cualquier momento deberá ser puesto a disposición de las principales escuelas de formación agropecuaria a nivel nacional para que imprescindiblemente vayan, por lo menos en tour, a presentarle a los jóvenes estudiantes cómo es el verdadero ejemplo de la producción en este país. Ahí usted encuentra desde un mango hasta la famosa pitajaya. Ahí están todo tipo de frutas, todo tipo de rubros, y eso es una muestra de que el expresidente Hipólito Mejía, sin temor a dudas, ha sido quizás el político dominicano que más ha predicado con el ejemplo. Porque aquí nos dicen una cosa, pero casi siempre viven haciendo otra. De manera que, muy bien por el Congreso Nacional, felicidades al senador Santiago Zorrilla, se está haciendo justicia, a Hipólito casi no le gustan ese tipo de cosas, casi nunca, en las ocasiones que hemos visto que lo quieren reconocer, él pone el alto, pero ya... Una pregunta, y perdona mi inquietud, sin lugar a dudas el gobierno de Danilo Medina se enfocó en lo que fue la agricultura, la agropecuaria, la visita sorpresa, todo eso sucede. Hereda y eso sucede. Desde su punto de vista, ¿quién hizo más aportes? Mira, yo creo que... Hipólito Mejía, en sentido general de la gestión nacional de la agropecuaria y la agricultura, o Danilo Medina, el cual ese fue un punto fundamental, un punto neurálgico de sus políticas públicas. Yo estoy convencido de que ambos, en su condición de estadistas, hicieron importantes aportes. Sin embargo, no hay dudas de que es Hipólito Mejía, el político dominicano vivo, que más vínculo estrecho en la práctica ha tenido con la agropecuaria nacional. Yo lamento contradecirte en este aspecto, porque yo estoy convencido de que la visita sorpresa y la gestión agropecuaria y de agricultura del gobierno de Danilo Medina fueron un bluff. Sí, sí, sí. Y no funcionó para nada. De hecho, hoy en día, nosotros no podemos medir cuáles son los resultados o la eficiencia en la gestión del gobierno de Danilo Medina en cuanto a la agricultura. No se puede medir nada. No los resultados son... Era un asunto comunicacional donde esperaban 20 periodistas de Dicón, de Palacio, y hacían todo un espectáculo montado que llegó el presidente y emitía préstamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo era una publicación en el periódico, pero en sentido general, cosa que yo siempre critiqué, no es que lo estoy criticando ahora porque Danilo está fuera del poder.